Hola amigos, les estoy hablando hoy desde Hacienda Tamarindo en Vieques, un lugar precioso, maravilloso. Estamos en una habitación que no lo van a creer cuando vean las fotos. Y les quería decir que hoy es el primer día que Carlos Damián me está ayudando a hacer estos pequeños videos para hablarles un poquito sobre bienestar emocional, físico y espiritual, por decirlo así. Nos vamos a ir a unos cruceros, vamos a ir a un crucero que es sobre unos talleres de Abraham Hicks, de la ley de la atracción de Abraham Hicks, que tienen unos videos en YouTube. Y espero que en ese crucero pueda adquirir más información y más inspiración para poderles proveer unos pequeños videos que voy a estar ofreciendo en YouTube que les brinden la oportunidad de mejorar su calidad de vida. Y cuando hablo de mejorar su calidad de vida es que estén más tranquilos, que estén más felices, que estén motivados e inspirados tanto en sus acciones como en sus no acciones, en sus pensamientos, en el retomar la meditación o empezar la meditación como una práctica diaria de forma tal que no sea una rutina sino que sea algo que tú quieras hacer, que tengas ese deseo, que tengas esa inspiración de hacer la meditación para poder estar más conectado contigo mismo y con tu bienestar total emocional, físico y espiritual. Así que aquí desde Hacienda Tamarindo empezamos este hermoso proyecto con Carlos Damián. Gracias Carlos por grabar estos pequeños videos para todos ustedes. Espero que de ahora en adelante estén pendientes y puedan ver estos videos que espero grabar por lo menos uno por día. Y empezamos hoy 30 de junio del 2018. Muchas gracias. Gracias por ver el video.